Una obra de tratado del mes, desde luego también un comentado, ya existen aquí talleristas, maestros que están presentes, como lo hicimos en la Unión de Deportiva, donde hoy ofertamos una cantidad de... ...piano, vamos a tener también exposiciones fotográficas, bibliotecas... ...el gobernador, de que en Páscuaro el tema cultural va a seguir... Señor gobernador, que el día de hoy está con nosotros. ...y quienes han aportado y aportará su esfuerzo y dedicación a que... ...es un honor para nosotros esta gestión que nos hace y sin... ...estada de arte visual y plástica, colocación de escaleras y barrellas para andar... ...una, dos, tres... ¡Bravo! ¡Bien! 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 A ver, cuál es la cámara buena.